Los detalles fueron dados a conocer por el ingeniero Niño López, director del Departamento de Obras Públicas en el Ayuntamiento de esta ciudad. Un poquito que cambie el tiempo, pero lo más importante es de norte, que nos mueva cuatro potes de luz que tiene que mover de la alta tensión. Eso depende ya prácticamente de norte, porque el lado más difícil y más grande ya está resuelto. Solamente nos falta el puntito donde está la mano, hay una tubería que tenemos que reponer que todavía no se ha repuesto y solamente estamos esperando ya que de norte mueva aquello para darle fin a la obra. Una obra vista pequeña de poco tiempo. Solamente el tiempo y el de norte. NTN, Vladimir Paula.